Ahora les voy a hablar respecto a las frutas cuando están maduras y cuando no están maduras. Vamos a buscar las bananas para comenzar. Estas bananas están verdes, todavía no están listas para comer, aunque se pueden usar para otra clase de comidas, pero no para consumir así directamente. Si los deja en temperatura normal, se van a madurar un par de días. Las bananas que están listas para consumir, para comer son estas, aunque tienen partes que están un poco oscuras, pero no significa que no están buenas para consumir. Los mangos tienen que estar así como este, con ese color rojizo, con partes verdes están muy bien perfectamente para comer. Si están más verdes no importa, siempre están listos. Si están verdes del todo, completamente están listos, pero no es lo mejor. También tenemos otra clase de mangos que tienen que estar de este color para consumir. Aguacate, tenemos este aguacate que ya está pasado de maduro, ya no se puede consumir así. Siempre busque los aguacates que estén un poco más firmes, que no sean tan aguados como este, ya está demasiado pasado. Y trate de buscar los que están más firmes. Gracias. 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 Gracias.